Televisa presenta. El silencio no habla de ti, es que sobra tanto espacio desde que no estás, daría todo lo que hoy me queda por tenerte, porque vuelva. Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Tú me querías tu manera, mi mente quisiera, otra me quisiera, mi corazón dice que por ti espera, que porque volviera daría lo que fuera. Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Es que me niego a perderte, jamás, nunca verte, me niego a aceptar que lo nuestro ya se acabó. Que lo nuestro ya se acabó.